Así que vamos a considerar alfa y beta como los dos ángulos distintos Ahora me dice el complemento del suplemento de un ángulo Bueno, entonces en este caso decimos el complemento del suplemento de uno de estos dos, elige cualquiera Dice que se le agrega 30 y resulta, o sea, igual al complemento del otro ángulo, o sea, el complemento de beta ¿Listo? Muy bien, entonces en este caso recuerda que el complemento es cuánto le falta al ángulo para llegar a 90 Pero en este caso sería el complemento del suplemento Y nos quedaría de la siguiente manera ¿Listo? Entonces ese sería el primer término Más 30, que este es igual a qué cosa? El complemento de beta, o sea, sería 90 menos beta Muy bien, ¿qué nos queda? Pues seguir el desarrollo, ¿verdad? Vemos que la negación afecta al primero y afecta al segundo 90 menos 180 sería menos 90 Y menos por menos es más, o sea, más alfa ¿Verdad? Ahí está ¿Más cuánto? Más 30, ¿no? Este es igual a cosa a 90 menos beta ¿Verdad? Ahí está Entonces, ¿qué es lo que vemos por acá? Vemos por acá que menos 90 más 30, pues nos quedaría menos 60 por acá, ¿no? Ahí está El alfita queda positivo, este también lo paso al otro lado, ¿no? Para tenerlo positivo Y acá 90 Ahora despejamos la suma de alfa más beta Pues nos quedaría, ¿cuánto? 150 Y es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? La suma de las medias de dichos ángulos O sea que la respuesta acá sería B Muy bien Muy bien